Quítame la rabia, la desesperanza Quítame los gritos y la desconfianza Quítame la noche en que te fuiste Quítame el engaño, quítame la pena Quítame la soga que en mi cuello quema Quítame la angustia que me diste Me puedes quitar lo demás Que ya lo mismo da si esos recuerdos envejecen Pero por favor déjame Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas Esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo Eso es mío y no Te pertenece Quítame las tardes cuando no llegas El dolor agudo de tus puñaladas Quítame el sabor a despedida Quítame ese odio, quítame esa vida Quítame la sombra de tu compañía Quítame el rencor que te tenía Quítame la soga que en mi cuello quítame la sopa Quítame la sopa Quítame la sopa Tu amor, tu amor, recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso Ese abrazo intenso, esas lágrimas Esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo Eso es mío y no Te pertenece Pero por favor Tu amor, tu calor, tu complicidad Tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas Esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo Porque tú ya no Me perteneces Te perteneces Te perteneces Te perteneces Te perteneces